He acabado a estos personajes de Ore Monotagari Voy a hacer ahora cartoon A ver si se acuerdan de este personaje Son como unos monstruos Si son como unos monstruos Tengo mucho papel Tengo muchos papeles ya hechos con dibujos Me ocuparé estos Están maltrataditos pero Aún así sirven Ajá Si Tres personajes voy a hacer Creo que son los tres principales Primero va a ser el principal Tres personajes que se acuerdan de este personaje Tres personajes que se acuerdan de este personaje Gracias.